Bueno, este fin de semana nos vamos hacia la provincia de San Luis, capital, al Rosendo Hernández. Vamos a participar del campeonato provincial de karting ahí en San Luis. ¿Cuántos pilotos irían de Vicuña Maquena, por ejemplo, si es que van? Mira, yo acá, digamos, el taller acá de Vicuña Maquena no van ninguno. O sea, son todos chicos allá de San Luis, de la zona y otros que se van llegando. Tengo 7, 8 chicos que te van a correr, así que vamos a estar participando. ¿Cómo viene toda la actividad? Bueno, ahora viene el calorcito, llovió un poco, queda mucho todavía para finalizar los campeonatos. Si bien los campeonatos se vienen haciendo con normalidad, gracias a Dios la parte climática ha ayudado bastante. Están bastante avanzados los campeonatos, la mayoría están en su mitad o han pasado la mitad del cronograma que tienen del año. Veremos ahora cómo se continúa. Hace, personalmente, hace 21 días que no tenemos carrera, por los campeonatos que uno está haciendo. Así que, bueno, vamos a recomenzar este fin de semana con San Luis. El próximo tenemos por el zona sur. El otro que sigue tenemos por el asfalto, así que se vienen un par de carreras media saída. ¿Hay alguna posibilidad, teniendo en cuenta que restan poco menos de 2 o 3 meses para que termine el año en Tosquita? Las posibilidades están siempre. Hemos tenido contacto con los clubes organizadores, que son los que son el ente fiscalizador entre la Federación y nosotros. Que por ahí eso es la parte tirante nuestra, es no poder a veces tratar directamente con la Federación. El circuito hacía casi dos años que no se hacía nada. Fin de semana pasado los hemos juntado a un grupo de chicos, como siempre los mismos, y ojalá se sigan sumando por lo menos, interesados y varios. A acomodar un poco el circuito. Fuimos a limpiar un poco, a cortar, a hacer unos trabajos en el circuito. Y bueno, la idea es acomodar la parte de la pista, el piso que quede en condiciones, y después, bueno, si hay posibilidad se hablará. Se tratará de hacer una carrera, si se puede, si no se trata de mantener el predio limpio y en condiciones para que los chicos puedan usarlo como entrenamiento. Por último, Mario, de haber la posibilidad de haber una carrera, digamos, confirmada, ¿hay que hacerle mucho el circuito al predio en sí? No, en realidad nosotros cuando se paró y se decidió parar por un tiempo, la misma Federación nos había pedido un par de reformas en el circuito, en el trazado. Esas reformas del trazado están todas hechas. Después habían pedido unos sectores medidas de seguridad. No solo nosotros, sino un montón de circuitos a los que uno ha ido, que también se los habían pedido, y que hoy en día tampoco los he visto. O sea, que no sería tanto, sino sería cuestión de exponerse de acuerdo, te sigo repitiendo, con el ente fiscalizador que está en medio de la Federación, entre nosotros. Y bueno, tratar de analizar los costos de la carrera y fijarse si se puede hacer, pero todo es viable. Yo creo que vamos a intentar, más adelante, si seguimos con ganas, por lo menos se suman algunos a darnos una mano, vamos a tratar de intentar, y si no, bueno, será para el año que viene.